Tenemos dos cursos que están desarrollándose, que uno es Construcciones en Seco, con muy buena afluencia de gente, o sea, teníamos un límite de 20 personas, se anotaron 46, así que muy posiblemente lo vamos a repetir. Seguramente termina este y lo volvemos a hacer. Y tenemos también el de que están preparándose los chicos para la facultad en Física, Matemática y Química, también con muy buena presencia de los chicos. O sea que ya estarían en muy poquito tiempo, ya casi finalizando la primera parte, ¿no? Claro, y estábamos hablando con el profesor que lo dicta, que a finales de mes, tanto de este mes como del siguiente, lo vamos a cerrar con alguna charla de empresas que estamos gestionando, con una firma de la localidad, para traer empresas para que muestren los nuevos materiales, las herramientas, cómo se trabaja en las construcciones en Seco, para mostrarles todas las novedades, ¿no es cierto?, a los alumnos. Claro, porque salir de lo teórico a lo práctico, ¿no? Exactamente. El práctico, si bien ahora están desarrollando el teórico, el práctico lo van a hacer también arreglando una oficinita que les informa por las dudas que lo van a hacer en Santa Paula, porque tenemos comprado todos los materiales. Claro. Entonces, como práctica, como también va a estar el profesor, acordamos, hicimos como un convenio para que nos, bueno, que hagan la práctica ahí en Santa Paula y que empiecen con la práctica específica, ¿no?, técnica. ¿Y se apunta a otro oficio? Estamos gestionando todo, se van, va a haber nuevos cursos. Sí. Ahora, por ejemplo, bueno, estamos preparando a los chicos para el ingreso a la universidad, en estas tres materias que, por lo general, los chicos cuando van a elegir una carrera relacionada con las ciencias duras, tienen problemas. Entonces, como para que llegue la igualdad de condiciones de las grandes ciudades, implementamos eso. Estamos dictando el curso de clínica física y matemática para ingreso a la facultad, con muy buena respuesta de parte de los chicos de sexto año, ¿no?, que a eso nos está orientado.